Hola a todos esta es la segunda lo que entrevista de la semana y esta vez el invitado será un amigo que conozco de hace algunos ayeres que se hace llamar Slaycable pero cuéntanos, Simo fue que tu conociste el famoso locuendo El locuendo lo conocí porque veía videos y me entro curiosidad de como se hacían y pregunté y me dijeron que se llamaba, locuendo y también me dijeron como hacer los videos y así Muy interesante pero como fue que elegiste el nombre de Slaycable Porque me acuerdo que antes Aguevo quería grafitear Slayc Un día estaba en Youtube y decidí hacer mi cuenta y puse Slayc en opciones de nombre de usuario en Youtube y salió Slaycable en sugerencias y PSS así y salió ¿Qué tipo de música y color te gusta y por qué? Me gusta de todo pero más el rap y mi color favorito es el azul porque el rap me atrae al graffiti y todo eso y el azul porque se me hace muy inspirativo ¿Cuál es tu deporte favorito y a qué equipo de fútbol le vas? Pero no me salgas con chingaderas que a las amarillas águilas de la América porque si es así mando a mis 300 hombres y grito Esto es Esparta y Agosto que te cancelen tu canal muajaja No claro que no el América me chupa 3 cuartos de huevo xd y mi deporte pues me gusta de todo lo que si le voy a los pumas de México ¿Quién fue tu primer amigo loquendero? Pues tuve 3 muy buenos amigos Fantástico pero pues eso fue todo Slaycable y muchas gracias por aceptar mi invitación a lo que entrevista Saludos y mil gracias